Vamos a conocer esas historias de la tele con Miguel Herrero. ¡Me marco rápidamente! Presentan Mercedes Rodríguez y Silvia Tortosa. Se trata de Abba. Aquí están los cinco componentes de tequila. Pedro Marín, otra de las revelaciones del año. Miguel Herrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Viernes, Álvaro, teníamos ganas de verte. Bueno, yo he de veros a vosotros, además de veros y de recordar lo que veíamos de pequeñitos en la tele. Qué ganas tengo, de verdad. Yo también. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues esta tarde, además, como la semana pasada hablábamos de gente joven y de Jesús Villarino, presentaba con ella este programa Mercedes Rodríguez, que tiene un nombre muy común, Mercedes Rodríguez, pero sin embargo, en televisión hizo mucha carrera. Presente otros programas como Aplauso o La Bolsa de los Refranes. Hay que decir que Mercedes Rodríguez es paisana. Es paisana, por eso la vamos a hacer este homenaje desde esta sección. Es de Ponferrada, en León, pero lo mejor es que nos lo cuente tal vez ella, después de que veamos un recorrido, por lo mejor que hizo Mercedes Rodríguez en televisión. Pues yo creo que lo mejor es ver ahora un vídeo, lo vemos y hablamos con ella. Hablamos con ella. Dentro. Elijamos el refrán que someteremos al comentario de los televidentes. Una mentira, madre es de cien hijas. ¿Y qué hijas, Dios mío, qué hijas? La patrañera, la desleal. Buenas tardes. Presentan Mercedes Rodríguez y Silvia Tortosa. Se trata de Ava, que también le ha cogido el gusto a nuestro idioma. Con Chiquitita en español triunfaron en nuestro país. Y hoy estrena, por primera vez en España y en español, su nuevo éxito. Estoy soñando. Y aquí están, los cinco componentes de tequila. Bravo, bravo, bravo. Gracias, 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 gracias. A ver, mira, mira. Gracias, gracias. Bueno, de hecho, de 1980 ha sido un año buenísimo para vosotros. Fantástico. Porque hay muchas fans, mucho trabajo, muchos éxitos. ¿Qué le pedís en 1981? Yo en particular, una escaleta enorme, un balón, una bicicleta... Bueno, no sigas, no sigas, que no haces nada para los demás. En esta página, Aplauso repasa su colección de éxitos de este verano. Es decir, su éxito teca particular, para volver a ver y a escuchar las grandes canciones de los pasados meses. ¡Aplauso! De una rockera de pro, pasamos a nuestra página Club Superfans de Aplauso. Una página con pregunta y con premio. Pedro Marín, otra de las revelaciones del año. 26 componentes que vienen por primera vez a nuestro programa. ¿Qué os parece el programa visto aquí desde el plató? ¿Es muy diferente que viéndolo en televisión? Es igual, pero más grande. O sea, yo en mi caso lo veo así, muy chiquito, y aquí pues se ve como un poquito más grande, pero pues nada. Efectivamente, un repaso por la trayectoria de Mercedes Rodríguez. Y qué placer es poder decir buenas tardes, Mercedes Rodríguez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un aplauso. A todos mis paisanos de Castilla y León. Bueno, Mercedes, hace un tiempo que te perdimos la pista, pero tú eres una de las presentadoras más recordadas de la televisión de los 70 y de los 80. ¿Qué ha pasado contigo desde entonces? ¿Dónde estás? Pues nada, no me jubilé, me prejubilé, vaya, porque yo pienso que en un trabajo como ese no hay que estar toda la vida. Hay que saber decir adiós. Y nada, estoy vivo aquí, en Estepona. ¿En Estepona? ¿Eh? En Estepona estás, ¿verdad? Sí, vivo en Estepona. Y pues me dedico ahora pues a otras cosas, juego al golf, juego al bridge, tengo un jardín que le dedico mucho tiempo y viajo. Bueno, pues fantástico. Y oye, haciendo memoria de tu carrera, de tu trayectoria en televisión, empezaste como presentadora de continuidad, si no me equivoco. Bueno, yo empecé con un programa cultural que se llamaba Los Libros. Los Libros. Y luego me llamaron ya para continuidad. Y estuve ahí un tiempo hasta que empecé a hacer programas. No me acuerdo ya muy bien cómo se llamaba, pero creo que era uno que se llamaba Fin de Semana. Sí, Fin de Semana, efectivamente. Y después hice uno para niños pequeños, también. Y bueno, unos cuantos, ya sé, casi no me acuerdo. Si lo hubiera sabido, hubiera cogido mi currículum. ¿Gente joven? ¿Gente joven? ¿Gente joven también, verdad? Sí, ese fue el último que hice en imagen, creo. Porque luego pasé al departamento de promociones. Y estuve haciendo promociones de televisión, sí. Bueno, y esa etapa de continuidad, ¿cómo era estar prácticamente todo el día pendiente de que hubiera algún fallo, por ejemplo, en televisión, no? Es que antes cambiaba un poquito. Antes cada programa que salía lo anunciábamos. Anunciábamos las películas, decíamos un poco el argumento de que se trataba la película, las obras de teatro, los programas que se podían ver a continuación. Y luego estábamos ahí también de servicio, para cuando había cortes, pues, dar una explicación de por qué se había cortado. La vida en directo. Eso es. Y todas esas cosas, sí. Las disculpas, ¿no? Dar disculpas. Las disculpas. Bueno, hemos visto fragmentos del programa Aplauso. ¿Cuánta gente llegó a pasar por aquí el programa? Porque yo recuerdo los grandes Boniem, Abba, la música prácticamente de los 70 y de principios de los 80 pasó por Televisión Española en aquella época. Sí, bueno, bueno, pasaron. Por Aplauso era un programa que, vamos, no es que lo presentara yo, pero es que era fantástico. Es que se traían a lo mejor de aquel momento. Y, bueno, pues, tenía mucho éxito, trabajábamos mucho, dedicábamos mucho tiempo. Y, además, yo creo que en aquella época rompió un poco los moldes, que todo estaba como muy encorquetado y muy así. Y quisimos hacer una cosa distinta. Mucho más moderna. Una cosa más desenfadada. Más desenfadada. Bueno, además, tú eras la responsable del Club Superfans cuando se puso de moda esa palabra, la de los fans. Las fans con los pecos, Pedro Marín, Miguel Bosé. ¿Qué recuerdas de esa etapa de aplauso? Yo la verdad es que lo recuerdo a todos con muchísimo cariño, pero no los he vuelto a ver. A Miguel hace muchísimos años que no le veo, está muy cambiado. Y los pecos, pues, fíjate, los años que hace. Ahora han vuelto a cantar algo. Sí. Han vuelto a hacer algo. Pero, bueno, son etapas que pasan. Y luego ya me fui a Gente Joven, que era un programa concurso, que empezaban artistas noveles. Y ahí también me lo pasé muy bien. Lleno de tunas, además. Había un apartado de tunas, bueno, que teníamos bastantes problemas con ellos, porque llegaban por la mañana con su garrafón de vino. Y cuando grabábamos por la tarde y se habían bebido garrafón, ya la cosa era un poco problemática. Estaban muy animados, ¿no? Estaban muy animados. Pero la verdad es que lo pasamos muy bien. Y, bueno, teníamos apartados de todo. De canción española, de canción ligera, las tunas, de rock. Bueno, con rock también ha habido algunas veces, algunas anécdotas curiosas. Bueno, Mercedes, cuando vengas por Ponferrada dirige a venirte por aquí también, ¿vale? Por Castilla y León para vernos aquí al plató con nosotros. ¿De acuerdo? Tengo que ir. Tendré que ir. Sí, sí. Te esperamos. Muy bien. Un placer haber hablado contigo y recibe todo el cariño de tus paisanos de Ponferrada León. Y del resto de Castilla y León. Un beso muy grande para todos. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Nosotros vamos a continuar. Nosotros seguimos después con la Casa de los Martínez, Vacaciones en el Mar, los ballets de la televisión de los 70. Yo creo que la gente se tiene que quedar ahí quietecita. Va a haber de todo. Hacemos una pausa. De seguida volvemos. Les espero a las ocho y media de la tarde. En las noticias de Castilla y León Televisión. Las estrellas del cine vuelven a Castilla y León. Este sábado acude en primera fila a la ceremonia de apertura de la Seminci y no te pierdas detalle. Porque Castilla y León Televisión estará allí para contarte en directo la llegada de los famosos actores y directores a la Alfombra Roja y la Gala de Inauguración. Vive la Seminci como nunca en Castilla y León Televisión. Es la nuestra.